Como las cuatro y media, cinco de la mañana, vimos un fuego alto y cantidad de humo, que era impresionante, se fue todo para el barrio donde vivimos nosotros, que es la costa, y lo asustamos y por eso salimos a ver qué pasaba, y por eso estamos acá, viendo qué lo van a decir los jefes mayores de este equipo que está trabajando acá. ¿Alcanzaron a ver si fueron los bomberos de acá de Achen o la misma empresa la que apagó y ordenó todo? No, no, vimos dos o tres carros bomberos, la ruta cortada, la ruta 22 estaba cortada, la policía, un montón de policía cortando el tránsito, eso todo lo vimos, sí. ¿Cómo era el humo? ¿Qué color tenía? ¿Era muy fuerte el olor? Todo negro, color negro, hasta cinco o seis metros de alto el humo y la llama también, todo mal, así. ¿Habían visto algo así? No, nunca. Ahora, y lo vimos dos o tres horas tú, eso sí. ¿Le explicaron qué fue lo que pasó hoy a la mañana temprana? Él me dijo que se trancó, para eso hubo un problema del trépano, y bueno, sí, y ahí se complicó todo y tuvieron que enviarle un material un poquito más blando, un barro para que destrabarlo, y eso subió para arriba, que era como una especie de, no sé, como de un petróleo impuro, y al llegar ahí a donde está la fosa de la quema, ¿qué pasó? Tuvieron que prenderle fuego para que no se expandiera. ¿Le dijeron si esto es habitual que pase o es algo fuera de lo común? Dice, pasa en las perforaciones, en las zonas así, del desierto. No, dice, esto es la primera vez que pasa en una zona frutícola. Por eso ellos se sienten, se ven bien preocupados porque no esperaban esto.